¡Ahora chica, venga! ¡Ahora chica, venga! No, 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 eso no, 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 es así No, 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 eso no, 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 eso no, 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 eso no, 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 eso no hasta el final ¡Estamos juntos! La 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 la, la 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 la... La 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 la, la 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 la... Veo, veo que ves una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza, no la espé. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 le va a final. Cha, cha, cha.